La Ruta del Atún de Almadraba se ha convertido... ...en uno de los principales atractivos turísticos de la Costa Catitana. De Conil a Tarifa, pasando por Barbate y Zahara de los Atunes... ...todos los encantos de esta zona, se ven aún más reforzados en primavera... ...con la llegada del atún rojo y la tradicional pesca de la Almadraba. Una experiencia única, en la que el viajero puede contemplar... ...desde una levanta, a degustar este exquisito pescado... ...cocinado de diversas maneras y por las manos más expertas... ...a disfrutar de la historia de estos pueblos... ...de su patrimonio y de su espectacular naturaleza.